Mi nombre es Jorge Lennapolet, soy gerente de la empresa Vinex. A día de hoy hemos implantado alrededor de entre 100 y 150 instalaciones a pymes de Odu en Canarias y en el resto de península. Antes de continuar, muchas gracias por invitarnos al evento. Hay gente de Canarias mirándonos. Esperamos representarlos bien y bueno, vamos a presentar ahora un caso de estudio que es de esta empresa distribuidora de productos congelados. En la jornada de ayer, en la mesa redonda, se comentaba el tema de transformación digital. Entonces aquí vamos a ver o les vamos a enseñar nuestra experiencia con este caso que para nosotros fue un punto de inflexión con todo el trabajo que nos llevó. Bueno, somos una empresa de Canarias. Es un poco irónico porque ninguno de nosotros tres somos canarios, canarios. Yo soy argentino y mis compañeros tampoco son 100% canarios, pero llevamos mucho tiempo viviendo allí. Y bueno, en nuestro equipo sí es cierto que sí hay mucha gente de Canarias. Pero bueno, como dice aquí, somos un equipo culturalmente diverso y esto contribuye bastante a la comunicación y al conocimiento. Porque hablamos de procesos de transformación digital y hay un punto muy importante que se mencionó, pero se habla mucho de software, se habla mucho de tecnología, pero hay una parte humana muy, muy importante en los procesos de transformación digital. ¿Vale? En nuestro equipo estamos compuestos en... Bueno, vamos a hablar un poco de Binex, ¿no? ¿Quiénes somos? Nuestro equipo está compuesto prácticamente en su totalidad por ingenieros informáticos y sistemas. Trabajamos en conjunto alineados con las universidades de La Laguna y de Las Palmas, que son quienes proveen talento a nuestra empresa durante años. Y gracias a su excelente formación académica, nuestro equipo se nutre de estas personas que nos hacen evolucionar día a día como equipo. Como les comentaba antes, en los procesos de transformación digital, nos enfocamos mucho en la parte humana que toda la innovación tecnológica requiere. Y bueno, dado que estamos en Canarias, hay unos puntos bastante complejos que contrae la insularidad. Y nos encontramos con problemas constantemente, pero bueno, tenemos una mentalidad positiva y siempre intentamos afrontar las soluciones desde el punto de vista eficaz. Vamos a hacer una introducción ahora al caso de estudio. Esta empresa en cuestión es una empresa importadora, comercializadora y distribuidora de productos alimenticios en el archipiélago canario. Tiene una infraestructura de dos naves industriales con cámaras frigoríficas de frío positivo y negativo, un almacén situado en Tenerife y otro en Gran Canarias. Son dos islas separadas. Así como una flota de vehículos que realiza todo un reparto a temperatura controlada. La tecnología que nos encontramos cuando empezamos a trabajar con esta empresa era una tecnología con distintas aplicaciones aisladas. La información se introducía desde distintos elementos, distintas aplicaciones. Creo que eso es un caso que nos podemos encontrar a día de hoy en un montón de pymes de España, muchísimas, en lo cual va buscando distintas soluciones y van instalando distintas aplicaciones. Y luego los datos están dispersos. La problemática que esto traía en el retardo de las órdenes de compra, entrega de productos, pérdida de mercancía, procesos de entrega, caducidad. Aquí hago un pequeño matiz en la caducidad de los productos porque uno de los puntos de inflexión, y me acuerdo de hablarlo como si fuera ayer con el cliente, era la pérdida de mercancía constantemente que tenía, dado que las operaciones de almacén eran muy ineficientes. Y ahí fue un punto de inflexión que nos ayudó para que el cliente realmente tomara la decisión de ya cambiar de tecnología. Evidentemente se había dado cuenta de las pérdidas económicas que esto contraía. Entonces, bueno, se hace una propuesta, un cambio radical del enfoque original que tenía, pasando de una plataforma, bueno, la plataforma que tenía, que ahora mismo no se define como una plataforma, lo que tenía, a una plataforma integral, evidentemente, con Odoo. ¿Vale? El objetivo principal, como les acabo de mencionar, la pérdida directa que tenía este caso es la caducidad de productos que le generaba unas pérdidas económicas enormes dada la problemática que tenían en sus operaciones. Entonces, concentramos o pensamos que nuestros esfuerzos debían de concentrarse en el módulo de almacén, ¿vale? Para resolver este problema inmediato. Cuando empezamos a analizar el proyecto, nos encontramos que no solamente ese era el único problema que tenía. La empresa requería una infraestructura nueva, ¿vale? Que diera seguridad al sistema, que tuviera replicación de datos, que fuera segura. La empresa también requería un control de asistencia, un control de acceso. El control de acceso fue un punto bastante interesante porque en este caso encontramos una solución muy buena con tarjetas RFID y arduinos en las distintas puertas y empezamos a controlar los accesos a los trabajadores. Les dábamos una tarjeta codificada y todos los accesos controlados de esta manera, dado que los trabajadores acceden a cámaras frigoríficas y tenemos que controlar la cantidad de accesos que tienen y el tiempo que están dentro de una cámara frigorífica. Esa era parte del requisito, ¿no? Un portal para el trabajador para que pueda acceder. Luego, el flujo de compras, ventas, CRM, reportes, personalización de reportes de todo tipo. Bueno, cuando trabajamos en la parte de valoración de inventario y contabilidad. Aquí también tuvimos este requerimiento en el proyecto porque la valoración de inventario era vital para tenerlo conectado con contabilidad. Aquí hay unos retos que a día de hoy, inclusive, los estábamos comentando con algunos compañeros de aquí que todavía falta ajustar unos pequeños matices, pero era un requerimiento del proyecto y a día de hoy esto está resuelto. Luego, otro requerimiento del proyecto era la comunicación interna. Muchos trabajadores conectados a la plataforma, cerca de 50 trabajadores concurrentes con comunicaciones internas, con portal, con formas de pago. Y llegamos a la parte donde inicialmente nosotros enfocamos el proyecto. Enfocamos el proyecto pensando que la solución debía empezar por el problema inmediato de la caducidad de productos, pero no solamente estaba la caducidad de los productos, sino que también había que controlar la temperatura de los frigoríficos. había que tener una solución para la logística, porque los furgones cuando salen a hacer una entrega también había que tener un control de temperatura. El control de calidad de la mercancía también era un factor importante y no terminaba ahí. Nos encontramos que la empresa también trabajaba con grandes superficies, como lo puede ser el corte inglés o al campo, y requería una conexión a través de Eddy para la comunicación entre estas plataformas y la empresa. Como pueden ver, era un proyecto bastante interesante, por eso trajimos este caso aquí. Bueno, los desafíos inmediatos que detectamos, además de las agilidades de las operaciones, o que pensamos que ODU no nos resolvía de manera inmediata, no solamente instalando, sino que también había que desarrollar bastante, sobre todo relacionado con Eddy y con las operaciones de almacén, porque la comunidad a día de hoy no cubría la necesidad de una aplicación móvil responsiva para poder resolver ese apartado. Hasta, bueno, ahora cuando hablamos también con Sergio, que hizo la presentación el día de ayer sobre una aplicación que funcionaría bastante bien, en aquel momento cuando nosotros le hicimos la implantación no había nada. ¿Cómo lo hacemos? Esa fue la pregunta. Bueno, pues como dice el Cholo Simeone, paso a paso, afrontarlo y poco a poco. Analizamos estos requerimientos. Esto, bueno, les voy a dar unos pequeños pasos, evidentemente esto es mucho más profundo, pero uno de los pequeños puntos que nosotros consideramos que teníamos que abordar. Analizar todos los requerimientos y dar solución a cada uno de ellos. Todos los requerimientos que tenía la empresa. A la hora de implementar, nosotros consideramos que implementar los procesos no críticos o los procesos que no están a día de hoy o en ese momento no estaban informatizados o no estaban resueltos, pues consideramos que primero tendríamos que instalar las aplicaciones que no fueran críticas, que fueran faltantes para la empresa. Bueno, formación, mucha formación y más formación. Lo puede corroborar Ana. Estamos hablando con ella y, bueno, el otro día hice un comentario que estamos totalmente de acuerdo. A veces hasta el 80% de la implantación puede llegar a ser formación. Bueno, y aquí hay un punto que para nosotros también es clave, que es detectar los agentes del cambio. O sea, los aliados que se encuentran en la empresa. Nos encontramos que había gente que llevaba 10 años, 15 años en la empresa, estaba habituada a una forma de trabajar y a la hora de implantar soluciones, pues rechazaba completamente el cambio. Entonces, pero aún así, dentro de la empresa, pues encontramos aliados, encontramos personas que sí aceptaban el cambio, que sí les gustaban las aplicaciones y ellos fueron nuestros aliados en la implementación. Y yo creo que aquí es donde podemos resaltar la parte humana de las implantaciones, o lo que venimos hablando de lo que es la transformación digital. Vuelvo a retomar ese tema porque me parece muy importante a la hora de las implantaciones. Estamos tratando con personas. Esas personas están habituadas a una forma de trabajar y a nosotros nos pueden encantar las aplicaciones que nosotros tenemos con Odoo. Yo creo que los que estamos aquí, a todos nos encantan las aplicaciones y por eso estamos apasionados en el software. Pero muchas personas no lo ven de la misma manera. Los trabajadores van a hacer su trabajo, van a utilizar las herramientas que nosotros les demos y luego se irán a hacer su vida. Entonces, nos enfocamos mucho en este apartado, en la parte humana, en la parte de cambio, de transformación, y los agentes del cambio son aliados ideales en los procesos de implantación. ¿Vale? Entonces, otro punto importante y no menos destacable, era la infraestructura que tenía que soportar todo este software. Que no se ha hecho mucha mención sobre la infraestructura en estos días, pero aquí estamos hablando de que tenemos alrededor de 50 usuarios concurrentes. Necesitamos la aplicación disponible para estos 50 usuarios que están con furgones repartiendo, que están en almacenes a temperaturas de menos 20 grados, que están en sus casas, teletrabajando. Son muchas peticiones simultáneas. Y además, la seguridad de los datos. Entonces, otro paso que teníamos era la infraestructura. ¿Vale? Este proyecto requería una infraestructura de alta disponibilidad. Estamos hablando de hardware, virtualización, seguridad, copias de seguridad, disponibilidad, valga la redundancia, monitorización, optimización, rendimiento. Y a la derecha pueden ver un resumen de las tecnologías que hemos utilizado para este proyecto. ¿Vale? Ahora va a pasar mi compañero Alejandro a explicar un poco más en detalle cómo se compone esta infraestructura a ti, cómo se compone con estas tecnologías. Y bueno, esperamos que les guste esto también. Bueno, intentaré ser breve. Ante que nada, soy un fiel defensor del Código Libre. Ya verán que todas las herramientas que lo defiendo, acá Piedespada. Intentaré ser breve. En BINE me dedico a llevar el Departamento de Administración de Sistema y aprovechando este caso de uso, queríamos explicar, compartir la experiencia y socializar los resultados con la comunidad. La idea siempre fue cumplir con estos requisitos y explicar un poco las metodologías que empleamos para implementar esta estructura o esta infraestructura. Donde las dos premisas principales siempre fueron la seguridad y la seguridad. ¿Vale? Voy a tratar de ser breve. El diseño que les quiero explicar es el diseño lógico de red que seguimos. En BINES contamos con clúster montados en promo, diseminados en nodos, en diferentes centros de datos, en diferentes países. El objetivo era garantizar la redundancia, la alta disponibilidad, al tenerlo en diferentes centros de datos y en diferentes países. Entonces partimos de la lógica, ¿cómo quedaría la estructura de un nodo en producción? En primer lugar partiríamos con un cortafuegos, nos basamos en PFCEN, ya es muy conocido, y dentro del propio PFCEN utilizamos SNOR, un conocido IDS y IPS. Y ya a través de este cortafuegos cerramos todas las peticiones y solo atendemos las peticiones al puerto 80 y al 443, las cuales hacemos un NAT y las redireccionamos a un IP detrás del propio cortafuegos. En este IP, ¿qué encontraríamos? Un proxinverso. Utilizamos NEGIN para el proxinverso. Implantamos en este proxinverso FI-2BAN para evitar los accesos constantes y reiterados de logins fallidos en la plataforma. Y aquí realizamos las redirecciones del 80 al 443. Tenemos todo el tema de certificados, renovación de certificados automáticos. Y ya este proxinverso se encarga de pasar las peticiones al contenedor con OVO. En este contenedor con OVO, nuevamente encontramos también su propio cortafuegos, que solo acepta peticiones al puerto 80 desde el proxinverso. Y todo esto lo monitorizamos. Utilizamos una herramienta llamada SAVI, también de open source, que la tenemos fuera entonces de este entorno, por si sucede algo aquí. Nos mantiene constantemente informados a través de correos. Y también lo tenemos integrado al Telegram. Y estamos constantemente conscientes de qué sucede con nuestros servidores. Implementamos dos métodos de copias de seguridad. Uno es el primero, hacia un almacenamiento externo, fuera del clúster, en otra ubicación, donde hacemos una copia del contenedor completo, en toda su totalidad, y almacenamos siempre los últimos cinco días, las últimas cinco copias. Y realizamos otra copia de seguridad, ya en este caso solo sería el OVO en sí, el backup típico del OVO, hacia una segunda ubicación, donde la almacenamos durante 30 días. A grandes rasgos era compartir la lógica que utilizamos. Y este sería un nodo en este clúster. Si sucedía algo ante una caída, los tiempos de recuperarse en otro varían. Utilizando el arte de disponibilidad de promo, está entre unos 40 segundos, un minuto. Es lo que tomaría. La idea era socializar, ya le digo, el resultado y la experiencia. Hasta ahora nos ha ido bien con esta estructura, con este diseño lógico. Y voy a darle paso a mi compañera Susana, para que continúe con la presentación. Bueno, espero que les sea didáctico. Bueno, simplemente una preguntita para hacerles. Estábamos hablando en la mesa y mencionamos la catástrofe que pasó con VH. ¿Cuántos de aquí tenían servidores en el centro de datos que se prendió fuego? Vale. Muy bien, nosotros también. Nosotros también teníamos, bueno, más o menos, para redondear este concepto, esto nos sirvió mucho para ese caso. Tardamos alrededor de, entre 5 y 10 minutos, en restablecer todo el sistema replicado de todos nuestros contenedores, que eran alrededor de 200 contenedores, con distintas instancias de ODO, entre 10 y 15 minutos. ¿Vale? O sea, que es una infraestructura contrastada. Nos llevamos al caso práctico por una catástrofe que pasó con VH, pero estamos orgullosos de decir que la infraestructura estuvo bien planteada y que pudimos recuperar todo el sistema en un tiempo bastante asequible. Hay algunos clientes con distintas prioridades, mientras más usuarios concurrentes tenían, pues evidentemente eran los prioritarios, pero se fue emigrando todo en un tiempo que nos enorgullece. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora para continuar, estábamos hablando de lo que era todo el proceso de transformación digital. Hicimos mención a la infraestructura IT porque era uno de los desafíos, tener algo con alta disponibilidad, porque muchas veces está en la nube. Bueno, pero vamos a configurar algo en la nube que sea realmente seguro y que esté disponible. Y pasamos al segundo punto que en este proceso de transformación digital requería y que en la comunidad en ese momento no encontrábamos solución, que eran las operaciones de almacén. ¿Vale? Entonces se requiere un desarrollo que nos pueda dar entradas y salida de mercancía, transferencias internas, movimientos entre almacenes y ubicaciones y ajuste de inventario e información rápida. ¿Vale? Bueno, para esta demostración vamos a enseñarle cómo funciona esta aplicación que hemos desarrollado para este caso. Va a pasar mi compañera Alejandra Susana Vieta Shalate y espero no me mates por haberlo pronunciado mal. Bueno, entonces, este sería el... No se ve nada. Bueno, este es básicamente el menú principal de la aplicación. Se trata de una aplicación integrada completamente con Adub. Hemos creado algún menú personalizado, pero de resto se utiliza en vista de Kanban de Adub. Básicamente, estas son las principales funcionalidades las que podemos ver ahí. Están las operaciones de almacén. Se puede crear una transferencia interna, una orden de compra, hacer ajuste de inventario e información rápida. Tenemos ahora mismo otra versión que de momento la estamos desarrollando porque la que tenemos es bastante personalizada para este cliente en específico, así que la estamos modificando para que sea lo más configurable y lo más genérica. En esa versión tendríamos GC1, podríamos desechar productos. La primera funcionalidad de esta aplicación serían las operaciones de almacén. Aquí podríamos ver la cantidad de recepciones que están en estado preparado, las transferencias internas y las órdenes de entrega. Aquí podríamos ver todos los albaranes que estarían en estado preparado. Si yo, por ejemplo, ahora elijo el último, veríamos toda la información acerca de este albarán. Tenemos el cliente, la ubicación de origen, la ubicación de destino que podemos modificar. Aquí, como ya dije, reutilizamos las vistas Kanban de Lodo. Además, tenemos el tipo de operación, la fecha prevista y, por último, hemos añadido un responsable. Hemos añadido el responsable para que conste quien está a cargo de hacer la recepción de la mercancía. En caso de elegir un responsable, la aplicación nos va a pedir la firma de ese empleado responsable. Yo ahora puedo elegir a cualquiera de los empleados encargados de ello. Ahora lo que vemos abajo son las líneas y los productos que quedan por hacer. Entonces, aquí lo que se puede poner es la cantidad hecha a mano o se puede leer el código barras del producto. Voy a leer el código barras. Y como vemos, se ha puesto una cantidad como hecha. Y a medida que vamos leyendo el código barras, se añade una unidad más. Al haber puesto una cantidad menor en hecho que la que me estaba solicitando previamente, me está preguntando si lo que quiero hacer es una entrega parcial. Si marco que sí, lo que se va a crear es otro albarán con la cantidad restante. Y como dije antes, al haber puesto un responsable, pues la aplicación me solicita una firma. Ya hemos validado el PIC. Las operaciones de transferencia interna y de entrega de material, pues serían de la misma forma. Lo único es que en la entrega los campos no se pueden modificar y tampoco es un responsable. La siguiente funcionalidad sería la de la posibilidad de crear una transferencia interna. Para ello, lo que hay que especificar es una ubicación de origen. Por ejemplo, esto. Y una ubicación de destino. Aquí también podemos poner un responsable porque, por ejemplo, en transferencias internas, que son movimientos de mercancía entre almacenas, es importante saber quién realizó la salida de esta mercancía. Añadimos cualquier producto. Podemos comprobar que está disponible en dicha ubicación. Y nos dice que sí, que está disponible. De todas formas, si no lo estuviera, no me dejaría validar esa transferencia. Y ya ha creado esa transferencia. La siguiente opción sería la posibilidad de crear una orden de compra. En la orden de compra lo que hay que especificar es el proveedor, la ubicación de destino, el responsable, una referencia de proveedor para que aparezca después en el albarán que se genere y la fecha prevista. Hay una opción, además, que es la de validar el albarán, que es la que aparece al final. Eso se debe a que nuestro cliente lo que pedía es hacer una compra y directamente la entrada de esa mercancía. Por lo tanto, se genera la compra, se genera el albarán de entrada y ese ya se valida, porque la mercancía está entrando ahora mismo. Vamos a elegir un proveedor. Una ubicación de destino. Y voy a leer el producto. En todas estas opciones, el producto se puede tanto leer por código barras como ponerlo manualmente. Y ya con tener el producto ahí, ya se ha creado la orden de compra y el albarán también está validado. Ahora lo veremos dentro del logo. Esta aplicación permite, además, hacer ajustes de inventario. Para esto, lo que hay que hacer es primero seleccionar o leer el código barras de una ubicación. Voy a leer el código de la ubicación. Ya se puso. La aplicación no me va a dejar seguir a no ser que ponga la ubicación. Lo siguiente sería leer el producto. Y ya con esto podríamos hacer el ajuste de inventario. Confirmamos. Y ya se ha creado el ajuste de inventario. Por último, la última opción es la de información rápida. Que permite ver información acerca de un producto o una ubicación. Se puede hacer, como dije antes, eligiendo un producto a mano o una ubicación o leyendo el código barras. Entonces, primero voy a leer el código barras de una ubicación. Y me dice todos los productos que se encuentran ahora mismo ahí. Tanto la cantidad a mano como la cantidad reservada. Y ahora, si quiero, pues, puedo también leer un producto que me da la misma información. Dónde se encuentra, qué cantidad hay y qué cantidad hay reservada. Vale, ahora vamos a ver todo lo que se ha generado dentro de la duda. Vale. Aquí tendríamos uno de los albaranos. Que en este caso sería la entrada que yo he hecho. Más adelante tendríamos la transferencia interna que hicimos con el producto. Y por último tendríamos la recepción del producto. Además, puedo ir ahora, voy a mostrar el ajuste de inventario que se ha realizado dentro del sistema. Si me deja entrar. Y vemos el producto que se ha puesto. Bueno, entonces, estas básicamente serían las funcionalidades que ofrece esta aplicación. A ver, ¿dónde está esto? No volvamos a empezar porque ahí sí se queda todo el mundo dormido. A ver, vamos para acá. Vale, entonces, la demostración de la aplicación. Como les comentaba en un principio, este caso trajo bastante trabajo. Fue un caso en el cual tuvimos que preparar un montón de cosas, como les venía explicando. Lo que buscamos con la aplicación de esta de almacén es que sea algo simple, algo simple para para el operario. Los operarios, como les contaba en un principio, hacen inventarios con papel y lápiz. O sea, entraban con un boli y un papel, recogían la mercancía y luego iban apuntando este proceso en papel, luego se lo trasladaban a las oficinas para que hicieran los inventarios, para que hicieran las transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos para este proyecto necesitamos algo muy simple. Luego, esto fue evolucionando y bueno, se fue incorporando ciertas tecnologías que ahora mismo están muy personalizadas, como es el trabajo de lectores de código barra de GC1 o el control de calidad donde podemos medir la temperatura, podemos medir o podemos dar la trazabilidad que requiere el control de calidad de los productos para este tipo de empresa. Bueno, para ir concluyendo, yo quiero mencionar que nada de esto hubiese sido posible, esta implantación no hubiese sido posible sin el trabajo que nos encontramos en la comunidad. Evidentemente, no hubiese sido posible sin Odu, pero tampoco hubiese sido posible sin todos los módulos que la comunidad viene desarrollando. Fue una parte fundamental para nuestro proyecto. Más de 87 módulos fueron incorporados o fueron requeridos para esta implementación. ¿Vale? Bueno, nuestra filosofía de trabajo nos compromete a que otras empresas como nosotros tuvimos este beneficio del trabajo de la comunidad a otras empresas que requieran esta aplicación que puedan acceder al siguiente enlace y que puedan descargarla, probarla. también al ser esta nuestra primera participación es de nuestra intención ser una empresa que colabore, que esté más comprometida con la comunidad, que pueda que podamos colaborar. Lamento que no haya podido ser antes. Siempre hemos tenido la intención de participar en estos eventos. Luego vino el COVID. fueron dos años que se fueron retrasando, se fue todo retrasando, pero bueno, ya estamos aquí y esperamos ser de utilidad para la comunidad. Y nada más. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias. Bueno, si tienen preguntas sobre la aplicación, sobre la infraestructura, este puede ser un buen momento. Venga, pues sí. Buenas. A ver, yo soy Juan Ignacio de FriDoo y bueno, nosotros nos ha gustado mucho la aplicación. Hemos empezado hace poco a hacer algo para inventario y bueno, hay algunos requisitos que son un poco especiales que hemos empezado a desarrollar. Nos ha gustado mucho la interfaz y bueno, he estado mirando vuestro repositorio. El enlace ese no lo he encontrado. Tampoco he tenido mucho motivo porque estaba atento a lo que enseñabais. Nosotros tendríamos casuísticas que tenemos hechas con un interfaz menos agradable que el vuestro, pero igual si nos interesaría probar vuestro trabajo y si nos encaja quizás colaborar en algunos aspectos que nos han solicitado a nosotros muy concretos de retales de obras y cosas así igual podríamos no sé si está abierto el enlace ese si no. Sí, actualmente está abierto para que lo puedas descargar y probar y... ¿La versión 14? En versión 14 no, ahora está en 12 pero está en 13 y en 14 y hay otras funcionalidades que como les comentaba están bastante personalizadas las queremos estandarizar porque entendemos que es la filosofía de trabajar con código estándar que podamos ir utilizando así que estamos trabajando en estandarizar pero bueno como tu caso también está el caso de Sergio que lo estuvimos comentando que también tiene desarrollada la aplicación que enseñó el otro día y claro de lo que se trata es de ir sacando y refinando un producto que nos pueda servir a todos. Vale, pues nada era más que nada eso saber si estaba en la 14 y nada, felicitamos En las próximas semanas la vas a poder probar. Vale, vale nos ha encantado nos ha encantado porque, joder hemos visto y habíamos trabajado en algo del estilo pero cuando hemos visto el otro joder que bien hecho y no, nos ha gustado mucho Muchas gracias Hola bueno soy Gustavo ya he preguntado varias veces habéis hablado sobre productos que tienen un tipo de lote de caducidad y no lo he visto la verdad si lo habéis presentado disculparme la elección de estos lotes de caducidad lo elige el propio operario o el módulo de por sí puede ser configurable por unidades o por fecha cercana o sea estamos trabajando con S1 que tú lees la etiqueta básicamente y te asignan al lote que ahí viene la fecha de caducidad puesta y si cuando está el lote ya creado existe dentro del sistema en la versión esa que estamos trabajando sí que puedes elegirlo cualquiera que exista dentro del sistema o sea puede ser tanto manual como automático la elección del sí tanto de lectura de código como tú elegiendo la manual la entrada es GS1 como el el módulo del compañero pero era para saber si la elección automática o manual del operario puedes hacer las dos vale muchas gracias pues a ver yo soy Fernando he hecho algunas preguntas pero no me he presentado soy Fernando la chica de GreenEyes me gustaría saber si habéis implantado algo de entrega continua conocer cómo tenéis montado los docker cómo hacéis testing un poquito de de las máquinas de las máquinas virtuales realmente utilizo literalmente los containers de hasta ahora los templates hago mis propias plantillas y utilizo los containers de promo LXC actualmente dimos el salto de de la versión 4 de promo que actualmente vamos a la 7 y utilizamos los LXC y nos va bien ya le digo utilizando la disponibilidad propia que te ofrece el promo ya eliges ya es una decisión si utilizar CEF o NFS ya es algo particular es una decisión que tienes que valorar y ver la experiencia creo que influye mucho el tamaño de LODO la complejidad de LODO si son pequeños proyectos con NFS te va a ir muy bien si son proyectos un poco más grandes te recomendaría mirarlo con CEF de acuerdo pues muchísimas gracias a los tres por la presentación aplausos 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 Música